Mi nombre es Dani Cordero Quesada, tengo 19 años, soy de Pérez Celedón, vecino del barrio Sinaí. Empecé a jugar fútbol desde más o menos como los 5 años, desde que estaba en el prekínder. Siempre fui como seguidor de mi papá, porque él jugó tiempo atrás y siempre me gustó incluirme en el deporte de esa manera y él siempre me motivó a practicar el deporte, a practicar fútbol en este caso. Sí, empecé, digamos, se podría decir que como desde que estaba en el prekínder, que sería como un materno, con unas copas ahí en el barrio, entre prekínder, ahí entre muy muy pequeños. Y de ahí fui creciendo, poquito a poco fui con escuelas de fútbol, las conocía así de aquí de Pérez Celedón, iba ahí de una en otra. Hasta que ya un poquito más grande, como casi a los 10 años, ya me incorporé al club de Pérez Celedón. En ese caso, Municipal Pérez Celedón, donde empecé a jugar un poco como más competitivo a nivel nacional. Y de ahí estuve hasta los 15 años, que a partir de los 15 años me fui para San José a jugar con Zapriza. De ahí tengo, bueno, yo creo que ya son más o menos como, este es el quinto año, donde he estado ahí poco a poco y avanzando en cada categoría. Soy portero y porque desde pequeño mi papá me dijo que, bueno, me dijo que qué era lo que más me gustaba y lo que más me gustó era estar en el arco. Es una responsabilidad grande, pero siempre la asumí con la responsabilidad del caso y me sentó y me gustó siempre y por dicha me salen bien las cosas. Por dicha sí, mis papás, bueno, mi mamá y mis papás son bien altos y yo salí más alto todavía inclusive que ellos y eso me ayudó bastante a desempeñarme bien en la posición. Bueno, esta oportunidad surgió porque, bueno, mis papás siempre, a pesar de que desde que pequeño estuve jugando fútbol, ellos siempre me dijeron que el estudio era lo principal, que si estuviera jugando o donde fuera, que siempre tenía que seguir el estudio y así seguí mi, bueno, desde la escuela, colegio, nunca lo dejé, siempre lo llevé del lado de la mano del fútbol. Ahora sucedió que ya estaba en una edad límite de saber si se me renovaba el contrato o no y se me sucedió la oportunidad de una beca deportiva en Estados Unidos. Entonces, bueno, entre la familia y todos lo tomamos, nos reunimos y nos vimos a ver qué era como la mejor opción y, bueno, era una opción en la que me dan cuatro años de carrera universitaria y cuatro años más de fútbol. Entonces, es una, seguir como lo mismo que ya estaba teniendo de fútbol y carrera universitaria de la mano. Sería en la universidad de, se llama Liberty University y está en Virginia. Estoy para empezar el 6 de julio, pero me reciben el 5, ya estaría por allá. Unos días, sí, dos semanas, yo es primero. Pues sucedió que un compañero del equipo, bueno, en ese caso cuando yo estaba en 17, él era mayor, estaba en el alto, él me comentó que él tenía una oportunidad y me hizo como un intermediario, un contacto, en el que me dijo que ellos venían entrenadores aquí a Costa Rica a ver jugadores. Y un día nos hicieron ir a, como lo que le llaman ellos, un show, que es un partido donde a los entrenadores llegan a ver. Y de ese día, fue en enero, no me acuerdo exactamente qué fecha de este año, en la que ya empezamos a, digamos, vino un entrenador, le gustó como el desempeño y la manera en la que jugaba. Y entonces él me dijo que, bueno, que me podía ofrecer una beca completa, que empezó a partir de agosto. Y entonces de ahí fue como ya nosotros lo tomamos como más en serio a ver qué posibilidad había. Y bueno, y por dicha y todo, todo este proceso fue un poco largo, un poco difícil, pero por dicha y todo salió. Sería educación física, va como más enfocado en lo que es como administración deportiva exactamente, cómo manejar los equipos, cómo manejar los fichajes de jugadores, más como en un negocio de jugadores y en la parte deportiva administrativa. Son cuatro años de carrera con cuatro años, digamos, en esos mismos cuatro años jugando fútbol, digamos, son cuatro años. Sí, es una decisión un poco difícil porque uno, bueno, está la oportunidad de que siempre uno tiene como el sueño de llegar a esa prisa y poder debutar y que sucedan todas las cosas. A veces uno sabe que es difícil, tiene que esforzarse mucho para poder lograr por esas situaciones. Pero hay un factor en el que uno ya hasta cierto punto y por la edad y todo, a pesar de que también uno está muy joven, ya debería como saber en qué punto ya puede continuar aquí o puede también desperdizar una oportunidad. Entonces podía ser que se me hubiera la oportunidad de seguir en esa prisa, de seguir normal, no sé, podía renovar contrato o tomar la oportunidad de ver una carrera universitaria en Estados Unidos. Entonces, me llamó más la atención el saber que era más importante para mí tener una carrera universitaria, sabiendo que pueden ser cuatro años y uno diga, puede que después de cuatro años ya no, tal vez no funcionó bien el fútbol o eso para eso le da, pero ya por lo menos uno sale con una carrera que lo puede respaldar en el futuro ya sin ser dependiente solo del deporte. La fe es ir, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y hay posibilidades, hay grandes posibilidades de poder pasar del fútbol universitario a la MLS, que esperemos que Dios primero y se pueda dar alguna oportunidad en estos cuatro años. Me siento muy feliz y muy agradecido con mis papás y mi familia porque siempre me apoyaron, estuvieron en el proceso. Muchas veces fue difícil, ya uno se esperaba, quería saber qué iba a pasar, si sí o si no. Y como siempre desde pequeño me apoyaron, estuvieron conmigo, me siento muy agradecido con ellos por todo el tiempo que han estado ahí en cada partido, en cada entrenamiento, siempre, en cualquier situación ellos siempre me apoyaron. Entonces estoy la verdad es que muy feliz y ahora aprovechar esta oportunidad al máximo que está por venir. Estuve en el, creo que se llamaba el hospital, el equipo del hospital, cuando nací a la cancha del hospital. Estuve en Boston, en el equipo de Boston, entrenaba en el polideportivo. Después de eso, creo que Boston, estuve en Pérez, Pérez, pasé para el municipal Pérez de León y ahí me mantuve hasta esa prisa, cuatro equipos serían.